Hola, soy Pilar Lózano McDonald, coordinadora de Enlace con Migrantes. México tiene una deuda histórica con ustedes que se han atrevido a dejarlo todo en busca de oportunidades. Al dejarlos ir, no les permitimos sembrar aquí los sueños que del otro lado de la frontera hoy cosechan. Perdimos la oportunidad de desarrollar aquí sus habilidades en beneficio del país. Dejamos de contagiarnos de su imaginación y el carácter de acero con el que fueron forjados. Ustedes son mujeres y hombres extraordinarios que han superado miedos, son mexicanos que se fueron con las manos vacías, pero nunca han dejado de amar a México y hoy dan lo mejor que tienen por su país. ¿Sabían que Ricardo Anaya es el único candidato presidencial que tiene propuestas claras en favor de los mexicanos en el exterior? Entre otras acciones propone impulsar las reformas necesarias para que tengan representación en el poder legislativo, replantear el programa 3x1 para regresarles el poder de decisión sobre el destino de los recursos, establecer políticas que protejan sus derechos cuando son deportados y que permitan su reinserción a sus comunidades de origen. Ricardo Anaya lo ha dicho y lo ha dicho bien. Tenemos una deuda histórica con los migrantes. Hoy, esa deuda es doble, porque con el envío de las remesas ustedes ayudan a mantener a nuestro país. Hoy, los invitamos a construir un proyecto de país con visión de grandeza, que esté a la altura de su temple y su fuerte espíritu emprendedor. Por México y Coalfrente, estamos convencidos que con ustedes podemos construir un mejor futuro. Son una fuerza determinante para la transformación del país. Antes del 30 de junio, no olvides votar desde el exterior. Que nadie se quede atrás. Vota por el cambio profundo e inteligente. Vota Ricardo Anaya, presidente.